La segunda pareja de esta noche, si miren Laurita Fernández Fedeval, a ver cómo va en la música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Excelente! Excelente coreografía Se levantan las chicas La verdad Muy bien, muy buena coreografía Más allá del puntaje Lo que diga, mirá, muy bien Toda la gente en la tribuna Felicitaciones al coach Felicitaciones al coach Y me encanta Cómo se puede disfrutar De la tecnología en una coreografía Me encanta que esto lo puedan implementar Y que se pueda lograr esto en una coreografía Más allá después de lo que evalúe el jurado Yo quiero decirle, para verlo Uno como televidente también Es muy lindo poder utilizar esto Los recursos técnicos también Acá dentro de una coreografía Así que me encanta Me encanta que puedan ir hasta la cámara Y que puedan venir con una cámara para acá Que uno pueda bailar de un lado Que uno pueda bailar del otro Y los pueda unir la tecnología también Y me encanta que puedan jugar con eso La verdad que me encantó Muy bueno Señores, ahora vamos a ver Porque ahí el jurado le dice Desastre Pero a mí A nivel tecnológico me encantó Muy buen diseño de coreografía El señor se viene Porque no se ve habitualmente acá Está muy bueno